Muy buenas tardes, desde la Agencia Espacial del Paraguay, les saluda Eve Romero, Directora General de Asuntos Jurídicos Internacionales. Hoy, en el segundo día del ciclo de charlas programadas, vamos a presentarles el tema sobre acercamiento normativo espacial. Este ciclo de charlas programadas, la Agencia Espacial del Paraguay está realizando bajo el impulso de su presidente, el coronel Liduvino Bielman Díaz. Las charlas tienen el objetivo de difundir todo lo relacionado a lo espacial para saber más sobre el espacio y tu agencia espacial. El tema aeroespacial, en los últimos años, como sabemos, cobró una importancia muy significativa a través de los beneficios que le brindan a la sociedad, a través de la ciencia y tecnología para mejorar la vida, la tierra, la economía, en el aspecto social y ambiental de los países. Así, por eso, se consideró incluir el tema espacial en la educación de la sociedad. ¿Para qué? Para motivar e incentivar a los ciudadanos potenciales profesionales a incursionar en lo que es investigación, desarrollo e innovación. Por eso, la Agencia Espacial del Paraguay está abocada a difundir todos los temas aeroespaciales. Por ejemplo, las aplicaciones espaciales, las plataformas aéreas y espaciales sobre economía, recursos humanos en el área espacial y la aplicación de las ciencias y tecnologías en el campo del desarrollo de la defensa nacional. Y lo esencial, por sobre todo, por eso estamos con esta charla, sobre el derecho espacial. Hoy contamos con la célebre participación de una invitada muy especial, que es la doctora Isabel Ardalan, experta en derecho espacial, se especializó en Francia. La doctora Isabel Ardalan Espinel está con nosotros en comunicación en directo desde Bogotá, Colombia. Doctora Isabel Ardalan, reciba una cordial bienvenida de parte de todo el equipo de la Agencia Espacial del Paraguay. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias. Un saludo muy especial y un agradecimiento al señor presidente de la Agencia Espacial del Paraguay, Coronel Divino Vielman Díaz, y a la doctora Ebe Romero, directora general de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la Agencia Espacial del Paraguay, por esta invitación a participar en el ciclo de charlas de divulgación en temas espaciales que están organizando. Y este es un tema realmente, como decía la doctora Ebe, que mueve muchos intereses económicos, históricos de beneficios para la sociedad en general, y es la razón por la cual consideramos importante en esta charla hacer un acercamiento normativo espacial con unos lineamientos generales que nos permita soñar un poquito, saber que hay cosas que utilizamos todos los días y no nos damos cuenta de su estructura ni de cómo. Entonces los invito sin más detalles para que veamos la presentación. Voy a compartirles pantalla en un segundo. Doctora, antes que vayamos a tu presentación, quiero presentarles al público, a todos los interesados sobre esta charla. Quiero comentarles un poquito más sobre tu perfil profesional. Así que antes de ir a la presentación, vamos a hablar un poquito de vos. La doctora Isabel Ardalán Espinel es experta en Derecho del Espacio y Telecomunicaciones, abogada admitida a la práctica legal en Colombia y París, con 20 años de experiencia nacional e internacional en multinacionales de telecomunicaciones, tecnología y business process outsourcing. Asuntos corporativos, gubernamentales, asesorías jurídicas y litigio. Tiene maestrías en actividades espaciales y en negocios internacionales. Es miembro de asociaciones académicas espaciales y económicas. Líder de proyectos de influencia en varios países, tomador de decisiones de impacto, manejo de equipos de alto desempeño, visión estratégica y global del derecho del mercado y de políticas públicas. Una experta en derecho espacial. Doctora, el tiempo es tuyo. Gracias, muy amable. Bueno, como estábamos diciendo, el tema que vamos a tratar hoy es el acercamiento normativo espacial. Y para eso es importante preguntarnos espacial. Para quienes no sé realmente el público es muy variado, puede que haya unos niveles de conocimientos variados. Entonces, pues para quienes ya tienen el conocimiento maravilloso, para quienes lo dan a adquirir, también maravilloso. Entonces, para poder hablar de esto, decimos qué es el espacio, de un acercamiento normativo espacial a cuál espacio, nos podemos preguntar. Existe el espacio que conocemos como espacio físico donde estamos, el espacio aéreo que es más frecuente para todos y más usual por los aviones y viajes que hemos hecho, y el espacio ultraterrestre o extraatmosférico. Y es este último respecto del cual nos vamos a referir hoy. Y eso nos lleva a preguntarnos pues varias cosas, porque el espacio es el dominio situado más allá de la parte de la atmósfera terrestre, en donde pueden circular las aeronaves. Y es precisamente ese espacio ultraterrestre o extraatmosférico el cual se opone al espacio aéreo. Y esa frontera entre la Tierra y el espacio no es tan marcada como lo pudiéramos pensar y por eso decimos hay otro tipo de espacio. En la Tierra la atmósfera transporta olores, ruidos, se deja atravesar por la luz, pero sobre todo por el aire que respiramos. En cambio en el espacio atmosférico no hay ruido, ni aire, ni olor. Los peligros son múltiples en razón a los cuerpos existentes que hay ahí, a las partículas, a los desechos que se desplazan a grandes velocidades, así como rayos solares, entre muchos otros. Entonces, esto nos lleva a poner aquí ciertos temas de existe realmente un límite entre estos dos, qué tipo de órbitas, y para poder contestar algo de eso, pues consideramos oportuno hacer un poquito de memoria, un poquito de historia. Y acá pueden ver algunos ejemplos de hitos que marcaron esa historia. Efectivamente, el inicio de la aérea espacial se dio por las tensiones producidas en la época de la Guerra Fría, por la oposición entre el este y el oeste como se conocía en su momento, y el lanzamiento del primer satélite ruso al espacio, el Sputnik, en 1957. Luego la respuesta del lanzamiento del satélite americano en 1958. El primer hombre que voló alrededor de la tierra, Yuri Gagarin, en 1961, la llegada del hombre a la luna, con Armstrong y Aldrich en 1969, hizo que los estados estuvieran en cuenta ese espacio atmosférico, cuyo factor fundamental, como factor fundamental del desarrollo de políticas internacionales, llevándolos a crear instituciones encargadas de adelantar programas científicos y de investigación en el marco de una política de estado. Pues en efecto, todo ese despliegue tecnológico que se fue impulsado inicialmente por Rusia, por Estados Unidos, por los países europeos en esa conquista espacial, permitió el desarrollo de aplicaciones espaciales no sólo de orden militar, como espionaje de defensa, sino también de orden civil y comercial, y ya veremos más adelante en dónde nos encontramos hoy. Entonces, ese despliegue tecnológico contribuyó a sentar las bases de un sistema jurídico para tratar las nuevas situaciones que se estaban presentando para la época. Pero para poder utilizar ese espacio con esos experimentos y ese despliegue tecnológico y digamos que esas iniciativas políticas de ese contexto de la Guerra Fría que marcaban y un poco evolucionando a hoy, ¿qué se necesita? De manera general, pues obviamente necesitamos satélites, cohetes lanzadores, cálculos de órbita, misiones espaciales, estaciones terrenas, aplicaciones, el recurso órbita, espectro. Entonces, efectivamente, gracias a los satélites podemos conocer un poco de los secretos del universo y comprender los eventos que se producen en la Tierra, porque desde la Tierra misma es muy difícil estudiar, por ejemplo, la totalidad del espectro de ondas electromagnéticas, y no me voy a referir acá a temas físicos, de perigeo, apogeo, los cálculos reales de las órbitas para los tipos de misiones, pero sí el concepto de ondas electromagnéticas y el espectro radioeléctrico es fundamental porque marca también aspectos del tipo de misión que se quiera realizar. Entonces, para ubicar un satélite en el espacio es necesario un cohete lanzador que lo transporta hasta su órbita. Una vez lanzado, el satélite sigue obligatoriamente la trayectoria de la órbita y cumple un fin predeterminado, la misión que se haya planteado con el proyecto. Los satélites son únicos y adaptados para una misión específica. Para su completo funcionamiento requieren de estaciones terrenas receptoras y transmisoras de señales. Los satélites ofrecen múltiples aplicaciones para usos diversos y los satélites utilizan, como les decía, el recurso órbita espectro para transmitir las señales desde el espacio. De ahí la necesidad de tener un marco jurídico claro y definido. Y en efecto, con el lanzamiento del primer satélite, no había certeza sobre el estatus del espacio atmosférico ni sobre el alcance de la soberanía de los estados, puesto que no se sabía si esta comprendía el territorio que está por encima de cada estado o si había una zona internacional más allá del espacio aéreo de cada estado. Lo que nos conlleva hacernos preguntas de por qué es importante el espacio, a quién le pertenece el espacio, quién ha utilizado el espacio, se debería limitar el uso del espacio, se debe regular el uso del espacio, porque en efecto, ¿para qué hay quiénes? Hay usos militares y civiles. Esos usos militares son de defensa, de seguridad, de espionaje, en fin, muchos otros. Hay usos civiles, que pueden ser científicos, comerciales, y dentro de esos usos comerciales están las radiocomunicaciones por satélite, la meteorología, la teledetección, la navegación por satélite, el turismo espacial, por señalar algunos. Entonces, efectivamente, esto nos lleva a preguntarnos que existe un nuevo objeto de regulación que da inicio a un nuevo derecho, y es la pregunta, ¿existe un marco jurídico para el espacio que nos permita dar respuesta a esos interrogantes que se presentaron en la época? Y en efecto, el derecho al espacio regula situaciones y relaciones que se derivan de las actividades espaciales, teniendo en cuenta principalmente a los estados como actores del mismo. Posteriormente, ese derecho ha ido evolucionando hacia un derecho más amplio, como lo podemos encontrar actualmente denominado el derecho de actividades espaciales, en razón a la participación del sector privado. Es por esto que para la época, la Asamblea General de Naciones Unidas, con la resolución 1348 de 1958, estableció un comité para analizar las cuestiones relativas a la utilización del espacio atmosférico, debido a que las regulaciones que existían para la época en materia aérea, como el Convenio Internacional de Navogación Aérea, suscrito en París en 1919 y el Convenio de Chicago en 1944, si bien atendían los aspectos de derecho aéreo, no completamente daban respuesta a las nuevas vicisitudes que se presentaban para el uso del espacio atmosférico. Y si bien reconocen esos convenios que los estados tienen soberanía sobre el espacio aéreo correspondiente a su territorio, no ofrecían la respuesta a estos interrogantes. Entonces, es la razón por la cual ese comité asesor se convirtió con el tiempo en la Comisión Permanente para la Utilización Pacífica del Espacio Ultraterrestre, que conocemos como COPUOS. Esta es materializado con la resolución 1721 del 20 de diciembre de 1961. Y es así como en 1962, con ese comité asesor, la Asamblea General de Naciones Unidas dictó una resolución que sentó los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio atmosférico. Incluidos la Luna y otros cuerpos celestes, elaboró los tratados internacionales del espacio que constituyen el cuerpo normativo en materia espacial conocido como el corpus juris espacial. Y efectivamente, este cuerpo normativo da respuesta de cierta manera y sienta las bases para permitir avanzar sobre las aplicaciones espaciales al tener implicaciones políticas, industriales, económicas y sociales, y poder organizar las relaciones y las situaciones que de ellas se desprenden. Dentro de esas fuentes del derecho espacial, porque no podemos olvidar que el derecho espacial hace parte del derecho internacional público, y dentro de ese derecho internacional público que regula los aspectos internacionales entre los estados y los antecedentes que hemos venido mencionando para poder puntualizar sobre cómo dar respuesta a estos aspectos que se presentaban con el uso del espacio atmosférico, hacemos referencia entonces a las fuentes de ese derecho espacial. Y por un lado tenemos los tratados internacionales, los principios que les mencionaba, así como una serie de declaraciones y de códigos de conducta, de convenios, de contratos que ya se hacen de manera puntual que permiten dar respuesta a esa situación. Entonces, dentro de esos tratados internacionales del espacio, el corpus juris espacial está compuesto por cinco tratados. Si ustedes ven las fechas de esos tratados, van desde el año 67 hasta el año 79. Y ese cuerpo normativo internacional rige las actividades espaciales que nos ocupan en el mundo. Y tenemos el tratado de los principios que rigen las actividades de los estados en materia de exploración y utilización del espacio atmosférico, incluyendo la luna y los cuerpos celestes. Este tratado fue adoptado en 1966 por las Naciones Unidas y entró en vigor en 1967 y se conoce como el tratado del espacio en 1967. Posteriormente tenemos el acuerdo sobre el salvamento y evolución de astronautas y la restitución de objetos lanzados al espacio intraterrestre. Este fue adoptado el 19 de diciembre de 1967 y entró en vigor el 3 de diciembre de 1968. Luego tenemos el convenio sobre la responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales. Fue adoptado el 29 de noviembre de 1971 y entró en vigor el 1 de septiembre de 1972. El convenio sobre el registro de objetos lanzados lanzados al espacio, adoptado en 1974 y entró en vigor en 1975. Y finalmente el acuerdo que debe regir las actividades de los estados en la luna y otros cuerpos celestes, adoptado en diciembre de 1979 y entró en vigor en julio de 1984, es decir, varios años después. El tratado de 1967 sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la luna y otros cuerpos celestes, es considerado, como les decía, la base jurídica general para la utilización del espacio ultraterrestre, con fines pacíficos al proporcionar un marco general para el desarrollo del derecho del espacio ultraterrestre o extraatmosférico. Los cuatro tratados desarrollan específicamente esos conceptos incluidos en este tratado de 1967. Igualmente tenemos las resoluciones o declaraciones que son generalmente propuestas por cupous y las decisiones se adoptan por concepto, son la forma en que se les otorga fuerza jurídica obligatoria e importante para el desarrollo y aplicación de los mismos. Dentro de las principales resoluciones podemos citar la resolución 37 del 92 sobre los principios que rigen la utilización de satélites artificiales de la Tierra para fines de televisión directa internacional. La resolución 4169 sobre principios de teledetección. La resolución 4165 sobre los principios relativos a la utilización de fuentes de energía nuclear en el espacio. La declaración 5122 sobre la cooperación internacional en materia y utilización del espacio en beneficios de todos los estados, teniendo particularmente en cuenta las necesidades de los estados y de los países en vías de desarrollo. La resolución 59115 sobre la aplicación de la noción del estado de lanzamiento. La resolución 6201 sobre las recomendaciones tendientes a reforzar la práctica de los estados y las organizaciones internacionales gubernamentales sobre el registro de objetos espaciales. Sin embargo, con el aumento del número de países miembros de CUPAUS, la politización de los problemas de los países y la importancia de los intereses en juego en el ámbito espacial hace que el consenso sea fundamental, pero no siempre fácil. Como consecuencia, se requiere muchas veces de otros fuentes, por llamarle de alguna manera, de otros instrumentos que permita tomar decisiones y muchas veces es cuando se realiza ya para misiones particulares y para acuerdos puntuales y son los a los que llegan las agencias nacionales y las empresas del sector privado en donde se establecen reglas de conducta o acuerdos que de cierta manera suplen los vacíos que puede dejar la regulación internacional. Si ustedes observan el cuerpo de tratados, pues son de en un lapso de tiempo del 67 al 79 y en esos principios que veremos más adelante desarrollan y sientan las bases que permiten solucionar, pero muchas veces hay vacíos. Entonces es cuando hablamos de otro tipo de regulación entre comillas, que son los contratos y las códigos y los códigos de conducta, en donde al lado de esos tratados y resoluciones de las que son las fuentes clásicas del derecho internacional, se desarrollan otras fuentes de derecho y son los estados a través de sus agencias competentes quienes celebran acuerdos bilaterales o interagencias, memorandos de entendimiento, acuerdos de confidencialidad entre otros para el desarrollo de actividades y programas espaciales. Esos acuerdos generalmente hacen referencia a obligaciones de medio y no de resultado, establecen un marco para la solución de litigios, e incluso puede también incluir cláusulas de cierta manera que pueden ser más favorables para algún estado que para el otro en función de las posiciones del poderío político, económico y los intereses. Por consiguiente, los principios del derecho al espacio son fundamentales, están mencionados a lo largo de los tratados que les he mencionado, pero fundamentalmente en la resolución de 1963 de la ONU. Esos principios han sido desarrollados en el tratado y son considerados costumbre internacional y obligan a todos los estados independientemente de su situación. Esos principios los podemos agrupar para una fácil, digamos, manejo para el público hoy en la libertad que reconocen los estados por un lado y en el tratamiento del espacio como zona común. Como ustedes pueden ver en la presentación, están listados de manera general y encontramos los principios relativos a la libertad del uso para los estados. Dentro de este tipo de principios encontramos el principio de libertad y el principio de responsabilidad. El principio de libertad hace referencia a que en el espacio atmosférico es para todos los estados y por consiguiente es un espacio de libertad que conlleva hacer de él un espacio de responsabilidad. Este principio tiene en cuenta la explotación y utilización del espacio como cosa común, lo que llamamos res comunis, donde el uso libre está limitado por la obligación de respetar el uso que otros hagan del mismo y por el interés general de todos los países. De tal manera que la libertad para usar el espacio y por ende sus recursos naturales, como les mencionaba órbita espectro, es decir, tanto las órbitas geoestacionarias como las no geoestacionarias y el espectro de frecuencias radioeléctricas es un derecho de todos los estados y por consiguiente el hecho de existir una libertad de uso requiere precisamente de la implementación de unas reglas internacionales que organizen esa libertad de uso del espacio para evitar todo tipo de abusos. Es así como el principio de libertad para los estados tiene como consecuencia inmediata el principio de responsabilidad del estado en beneficio de todos los estados que no desarrollan actividades espaciales. Ahora bien, estamos hablando de la correlación con este principio de responsabilidad del estado. Por tanto, los estados en virtud de este principio tienen una responsabilidad internacional en la medida que tienen por un lado la obligación de control y por otro la obligación de indemnizar. Esto está desarrollado en los artículos 6 y 7 del tratado de 1967 respectivamente. La obligación de control hace que los estados vigilen las conductas conforme al derecho internacional, incluidos los tratados del espacio, la cual se concreta por una obligación de autorizar y de vigilar continuamente las actividades de las entidades gubernamentales y no gubernamentales que realicen actividades espaciales. La obligación de indemnizar por los daños causados, tal como está prevista en el artículo 7 del tratado de 1967 y por el tratado de responsabilidad de 1972, constituye el sistema en materia de responsabilidad por el hecho de actividades internacionales. La imputación de responsabilidad incluye la noción de estado de lanzamiento, y esto es fundamental, y de responsabilidad solidaria. En efecto, para que se conozca el vínculo que existe entre el artefacto espacial y el estado responsable, surgió la necesidad de regular lo relativo al registro de objetos espaciales, y es el tratado de 1975 que les mencionaba, la cual establece en el artículo 6 la obligación de registrar el artefacto espacial por uno de los estados de lanzamiento en beneficio de los otros estados que puedan llegar a ser víctimas, dentro de este contexto de responsabilidad que estamos señalando. De esta forma, el estado víctima podrá actuar contra alguno de los estados por la totalidad de la indemnización, y los estados de lanzamiento decidirán la manera de repartir ese riesgo con base en lo que hayan estipulado en los acuerdos de lanzamiento que hayan suscrito, es decir, en esos acuerdos intergubernamentales que les mencionaba anteriormente. Por tanto, se habla de una responsabilidad del estado y no de personas de derecho privado que intervienen en el estado, que intervienen, perdón, en las actividades del espacio. Como se trata de una responsabilidad internacional, solo los estados pueden ejercer una acción de responsabilidad contra otro estado, sobre el fundamento de la nacionalidad de la víctima, del lugar del daño o de la residencia de la víctima, y esta acción debe ser ejercida en un plazo de un año contado a partir de la fecha del daño de la identificación del estado de lanzamiento. Dentro de estos principios, como les decía, también es importante verlos desde el uso común del espacio por todos los países. Entonces, dentro de este tipo de principios encontramos el principio de utilización pacífica por el bien de todos los países, el principio de cooperación internacional y el principio de no apropiación. El principio de utilización pacífica y por el bien de todos los países hace referencia en la resolución de 1963 que les mencionaba. Establece que el espacio debe ser utilizado para fines pacíficos y por el bien y el interés de todos los países, sin importar el grado de desarrollo económico o científico, es decir, por el bien de toda la humanidad. Este principio está plasmado también en los tratados de 1967 y de 1984, este de 84 sobre la luna. Y en la resolución sobre teledetección que les indicaba anteriormente. Esta resolución hace igualmente referencia a la cooperación en materia de exploración y utilización del espacio atmosférico en beneficio y en el interés de todos los estados, teniendo especial atención en los países en vía de desarrollo. El aspecto pacífico es fundamental y hace referencia a la prohibición de poner en órbita objetos portadores de armas nucleares o de otro tipo de armas de destrucción masiva. Esto lo encontramos también en el artículo cuarto del tratado de 1967. El principio de cooperación internacional. La mayoría de los tratados del espacio establecen la obligación de cooperación de los estados. Llamémoslos estados espaciales, si tenemos en cuenta un poco el contexto histórico que les mencionaba al inicio. Que de cierta manera hoy no es que haya variado mucho, porque siguen siendo las grandes potencias y quienes están con algunos nuevos actores que han logrado una plaza importante en este desarrollo industrial espacial. Entonces, esta obligación de cooperación de los estados, digamos, espaciales en beneficio de los países en vía de desarrollo está también dentro del preámbulo de los tratados de 1967, de salvamiento de astronautas de 1968, en el de responsabilidad de 1972 y en el de la luna de 1984. Como verán, es reiterativo en los diferentes tratados. Por ello también su importancia. Por ejemplo, el artículo 10 del tratado de 1967 dispone esta obligación y la somete a un acuerdo entre las dos partes. De igual forma, la resolución del 13 de diciembre de 1996 trata y desarrolla la obligación de cooperación internacional de los estados en el interés de todos y lo mismo hace la declaración de Viena sobre el espacio y el desarrollo humano adoptado por la Organización de las Naciones Unidas. Cabe anotar que para que los estados espaciales la cooperación es fundamental para el desarrollo de las misiones conjuntas que vayan a desarrollar, puesto que aligeran los costos y ofrecen mayor eficiencia y beneficio no solo para los estados involucrados, sino para todos los países del mundo, dependiendo del tipo de emisión, por ejemplo, en observación de la tierra, seguimiento de cambios climáticos. Finalmente, encontramos el principio de no apropiación. De acuerdo con este principio, el espacio extraatmosférico no puede ser objeto de apropiación nacional por proclamación de soberanía, ni por vía de utilización, ni ocupación, ni por ningún otro medio. El artículo 2 del Tratado de 1967 desarrolla este principio y deja el espacio por fuera del comercio. No hay que confundir esto con los usos comerciales que se generan en la tierra gracias a la explotación que se hace del espacio extraatmosférico a través de los satélites y sus usos. Por tanto, el uso del espacio debe ser conducido con el acuerdo de la comunidad internacional mediante los órganos e instituciones facultadas para ello. Como en el caso de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es una entidad internacional que se encarga de gestionar, administrar y controlar varios aspectos, entre ellos la repartición de recursos como las posiciones orbitales y las frecuencias radioeléctricas. Antes de entrar a hablar un poco en detalle de la UIT, es importante entonces que tengamos en cuenta estos principios que les acabo de mencionar en la exploración y utilización del espacio extraatmosférico que se realizan conforme al derecho internacional para el mantenimiento de la paz, de la seguridad internacional, para el fomento de la cooperación, para la comprensión internacional, en provecho e interés de todos los países y toda la humanidad. Realmente esto es algo importante porque es el espíritu de lo plasmado en el cuerpo normativo existente y que permite el desarrollo de las mismas y orientar las situaciones que se presenten. Y resaltando, como lo hemos venido mencionando, que todo esto se haga con fines pacíficos para investigación científica. Por consiguiente, para entrar un poco ya teniendo claro, o por lo menos un esbozo general, un acercamiento normativo, que es el objetivo de esta charla, de cuáles son las fuentes del derecho espacial, también entremos un poquito más en detalle sobre la Unión Internacional de Telecomunicaciones, puesto que es un organismo que se creó en 1932 como consecuencia del cambio de nombre que surgió de la Unión Internacional de Telégrafos, que se creó en 1865. Y este es un organismo especializado de las Naciones Unidas que trata todos los temas relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación. Tiene 193 países miembros, tiene su sede en Ginebra, Suiza, cuenta con 12 oficinas regionales en todo el mundo, cuenta igualmente con un marco jurídico constituido de instrumentos que tienen el valor de tratados internacionales, cuya aplicación es obligatoria para los Estados miembros. La estructura de la UIT se compone de una conferencia de plenipotenciarios, que es el órgano supremo de un consejo que actúa como mandatario de esas conferencias de plenipotenciarios, de las conferencias mundiales de radiocomunicaciones, que son básicas para la armonización y buena utilización de las frecuencias, y de tres sectores, como pueden ver acá, que es el sector de radiocomunicaciones, de normalización de telecomunicaciones, y de desarrollo de telecomunicaciones. La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones se convoca normalmente cada tres años y está encargada de efectuar la revisión parcial o total del reglamento de radiocomunicaciones y determinar la atribución de bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico. El reglamento de radiocomunicaciones, simplemente una pequeña anotación, es un tratado internacional que tiene fuerza de ley y constituye el elemento esencial que debe incluir cada país en su legislación nacional en materia de atribución de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico. Por cuanto la UIT está encargada de la reglamentación y planificación de las telecomunicaciones a nivel mundial. Aquí vemos cómo la UIT divide al mundo por regiones, precisamente para que en esas roles que tiene de planificación y de control se pueda minimizar al máximo las interferencias en el uso de estas frecuencias. Entonces podemos ver que América, Paraguay, está en la región 2, mientras que Europa está en la 1 y Oceanía está en la región 3. Y, como les decía, el reglamento de radiocomunicaciones es un tratado internacional fundamental que permite esa gestión del espectro de frecuencias radioeléctricas y de las órbitas satelitales. Que, como les mencionaba al principio, cuando hablábamos de qué es el espacio y qué se requiere para poder utilizarlo, mencionábamos efectivamente estos elementos. Por consiguiente, existe un procedimiento de coordinación e inscripción de sistemas espaciales y estaciones terrenas por parte de los países que deseen realizar cualquier tipo de misión, siguiendo los procedimientos y los requisitos que exigen. En esa gestión del espectro de frecuencias radioeléctricas y de órbitas de satélites, por ser recursos naturales limitados y que tienen gran demanda creciente de servicios, hoy en día podemos estar pensando, bueno, pero qué tanto los utilizamos, incluso para lo que estamos haciendo en este instante. Esta presentación que está organizando la Agencia Espacial del Paraguay, que la está haciendo, pues, vía redes sociales, con el uso de la tecnología, con expositores que podemos estar fuera del Paraguay y que cualquier persona en el mundo conectada lo puede ver. Esto es gracias precisamente a esto que estamos hablando hoy. Y es a todos esos herramientas y elementos que se requieren para poder utilizarla. El internet que recibimos, la televisión por satélite que vemos, los programas, los eventos deportivos, el enterarnos hoy en día de lo que está pasando en tiempo real con las problemáticas y actualizaciones que el mundo está viviendo por el COVID-19, en fin, todo este tema toma gran relevancia y es gracias a las telecomunicaciones con un respaldo de satélites y todo lo que esto implica que podemos ver un claro ejemplo de ello. Entonces, como les decía, podemos ver que tienen servicios, tienen una demanda creciente de distintos tipos de servicios, que son servicios fijos, móviles, de radiodifusión, de radioaficionados, de investigación espacial, de emergencia, de meteorología, sistemas mundiales de posicionamiento como el GPS u otros de otras latitudes, observaciones del medio ambiente, de comunicaciones, de la seguridad de la vida humana, etcétera. Entonces, estas actividades de este sector de la UIT, que es el de radiocomunicaciones, también se encarga de tramitar y examinar las notificaciones de asignación de frecuencias presentadas por las administraciones para su inclusión en el procedimiento formal de coordinación o inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias. Se encarga también de elaborar y gestionar planes de atribuciones o asignaciones espaciales para el desarrollo de nuevos servicios de satélite, otorgándoles segmentos orbitales adecuados. Facilita el funcionamiento seguro de los servicios de satélite y proceda a la concentración de servicios dependiendo del ancho de banda de las frecuencias, adopta medidas reglamentarias necesarias para la inscripción de asignaciones de frecuencias en las redes satelitales. Realmente el reglamento de radiocomunicaciones, si a alguien le genera curiosidad ir a verlo, los invito, es algo súper técnico. No sé si nuestro auditorio son abogados, ingenieros, economistas. Realmente es un documento bastante técnico, pero fundamental para que, por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy no se esté interfiriendo. Dentro de esas telecomunicaciones por satélite, por hacer un ejemplo de algunos de esos usos que les mencionaba, y es el que de pronto más frecuentemente, y por eso lo traigo, estamos como comunidad en general utilizando, son las telecomunicaciones. Y la telecomunicación se refiere a toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos de toda naturaleza, por cable, óptico u otro sistema electromagnético. Y desarrolla servicios de telefonía, de televisión, de internet, de transporte aéreo y comunicaciones aeronáuticas, porque hay unas frecuencias específicas. La recolección de información para fines científicos, para fines estadísticos. La búsqueda y localización, como les mencionaba antes, con los sistemas de geolocalización, como el GPS, como el Galileo, que es el sistema ruso. Perdón, el sistema europeo, o como lo puede ser el GLONASS ruso. Para la salud, con gestión de crisis y epidemias, como les decía, hoy en día, debido a los problemas que se están generando con la pandemia, pues se están realizando muchas aplicaciones de telemedicina, de telesalud, con instalación de estaciones terrenas en sitios remotos de los territorios, para que vía remota se pueda asistir a pacientes y a médicos. También para la observación de la tierra, de la tierra, perdón, de océanos, atmósferas, la medición del clima, la detección de muchos aspectos que de aquí se pueden derivar. Por consiguiente, pues, como vemos, la tierra necesita el espacio. Entonces, no es solo quedarnos en cómo surgió y con qué objetivo surgió en la época, que lo vimos al inicio, con este despliegue en la época de la Guerra Fría, y también todo el despliegue tecnológico, porque al final el uso del espacio es un reto para todos, porque es romper cada vez la tecnología a la que vamos llegando. Y el derecho espacial termina regulando aspectos tecnológicos, es la razón por la cual también, pues, esos tratados y esos principios han servido de cierta manera para poder suplir los vacíos y orientar los complementos que se tienen que hacer a través de acuerdos privados. Por consiguiente, vemos que la tierra y todos necesitamos del espacio, observar la tierra, entender su funcionamiento, vigilar su evolución, muchas veces cuando hay terremotos, catástrofes, para anticiparlas, para explorar nuestro sistema solar y el universo. Las organizaciones internacionales y los astrónomos están pendientes de muchos movimientos y de situaciones que se generan en el universo. Las agencias espaciales europeas, las agencias espaciales de Estados Unidos, de India, de Japón, de China, de Rusia, en fin, de una cantidad de países y en cooperación. También han instalado telescopios solares, satélites de observación en la tierra para ver si se nos acerca un asteroide. En fin, entonces vemos que hay muchos eventos afuera que de cierta manera marcan también los comportamientos y las necesidades que tenemos en la tierra. Y al mismo tiempo, todo eso es un lugar de innovación tecnológica, como les decía, es una herramienta de manejo de información, es un medio de control de actividades humanas, y todo eso nos lleva a un progreso y a un provecho económico y a una evolución como sociedad. Para todo ello, pues teniendo en cuenta estas fuentes del derecho y este acercamiento normativo que les he mencionado, existen las políticas públicas de los estados, porque al final tiene que haber unas voluntades de realmente ya qué quiere hacer cada estado puntualmente. Lo tenemos claro en lo que llamamos los estados espaciales. Hay estados que están entrando, digamos ahora, en estos ámbitos espaciales. América Latina ha sido un ejemplo de ello. Paraguay es un ejemplo de ello igualmente. Entonces, pues se tiene en cuenta ese marco jurídico, establecer una política pública de hacia dónde se quiere llevar y apropiar realmente los beneficios que el sector espacial, que las actividades espaciales generan como desarrollo y beneficio. Y para todo ello, acompañado de una estructura institucional que permita tener una visión clara hacia dónde se quiere llegar, esto implica ya temas propios de cada país en cuanto a temas de presupuesto, elementos de personalidad, interrelación con ministerios, porque al final es un tema transversal. Porque no es solo el tema espacial desligado, sino tiene que haber una relación, por ejemplo, con los ministerios de relaciones internacionales por todos los procesos de coordinación y de consultas que se tienen que llevar a cabo, como les decía, con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, por las participaciones que se hacen en los foros de las Asambleas de Naciones Unidas, etcétera. Y todo esto, obviamente, viene acompañado ya en la parte práctica de una serie de contratos, porque pues hemos visto todo lo que se requiere para poder utilizar el espacio, pero desde el punto de vista práctico sabemos de cierta manera que el derecho está presente en todas partes, es omnipresente. Y los contratos, sabemos que pueden ser escritos, verbales, principalmente, por consiguiente, ustedes se imaginarán que cuando se quiera lanzar un satélite en el espacio, pues hay una cantidad de actores dentro de esa actividad. Aquí vemos, por ejemplo, un satélite dentro de una sala blanca donde pues lo están los ingenieros construyendo o revisando, o sea, de esa imagen podemos imaginarnos muchas cosas y podemos pensar entonces quién construye el satélite, dónde se construye el satélite, es decir, ya otro tipo de preguntas de quién lo transporta, cómo se transporta, pero me lo venden o simplemente me lo ponen a operar, quién lo lanza, cómo lo opero, todo esto acompañado de una serie de seguros, después dependiendo de sus aplicaciones, todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual, los desarrollos, las negociaciones que se hagan al respecto y todo esto tiene en cuenta pues estos principios porque el tema de responsabilidad es importante si se generan daños, en qué momento se genera el daño y todo eso pues tiene que ver con una gestión de riesgos, la gestión de riesgos en el tema espacial es algo que toca tener siempre presente porque pues están presentes en cada instante, pueden pasar circunstancias que si bien pueden estar mapeadas en el proyecto y en la misión, hay un alia constante en donde puede retrasarse el proyecto, lo que implica, digamos, el retraso porque esto es un tema en cascada, porque lo que deje de hacer el constructor de pronto le afecta al que tiene que lanzarlo, cambia los cronogramas, entonces realmente esto es una gestión de riesgos y una cadena de actores fundamentales súper interesantes que dan pie para una charla solamente sobre esto, pero quería mencionárselos para que lo tengan en cuenta. Y vemos hoy en día un poco evolucionando a estos actores que creo que para todos pueden ser conocidos con los proyectos espaciales que están lanzando, en donde vemos ya efectivamente aquí la evolución, en donde ya no sólo hablamos del derecho espacial desde un punto de vista del derecho público y de los estados, sino de los actores privados que se asocian con los estados para poder efectivamente desarrollar misiones espaciales o para ayudarles en una parte de esa cadena de la actividad espacial. Por ejemplo, con los cohetes lanzadores de SpaceX o con los satélites que están poniendo para cubrir la Tierra para Internet o los vuelos suborbitales y el turismo espacial. Entonces, pues realmente el derecho espacial es algo innovador, es algo tecnológico, es algo que está cambiando, es algo que cada vez nos reta para ir más allá y por eso efectivamente pues no podemos olvidar que independientemente de esa parte de ingeniería, de esa parte técnica, de esa parte estructural que permite su funcionamiento, está toda la parte normativa que permite darle como un orden, una protección y una orientación cuando surjan riesgos, porque efectivamente es un tema cambiante, más en los tiempos de hoy en día donde estamos incluso pensando en colonizar Marte, en ir a Marte, en muchas preguntas que el ciudadano a pie en general se hace, especialmente también por las épocas en las que estamos viviendo en estos momentos y los satélites, dependiendo de la misión, pues varían, varían por su tamaño, varían dependiendo de la órbita en la que se pongan y en la misión, etcétera. Por consiguiente, yo soy una apasionada del derecho espacial, soy amante del derecho, es mi profesión hace 20 años, la tengo, digamos, arraigada desde muy chiquita y siempre el espacio me hizo soñar. Entonces encontré la manera de cómo siendo abogada podía efectivamente aportar con todo este espacio extraterrestre que nos rodea y que nos brinda una cantidad de oportunidades, incluso también como soñar y ver la luna acompañada de un vino y de pensar en proyectos de cómo avanzar como sociedad. Así que, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Excelente. Todos soñamos con las profesiones afines, de alguna manera todas son realmente transversales a lo que es la actividad espacial. Muy, muy clara la presentación, esperamos que el público también haya comprendido. De hecho, es una charla sobre el acercamiento normativo espacial. Podemos hablar, quedarnos a hablar aquí cuántos días, cuántas noches y no vamos a acabar porque es infinito, así como el universo. Doctora, volviendo a tu presentación, al inicio de la presentación, podemos recordar el consenso, cuando hacías referencia al consenso. Una de las características del fundamento del derecho espacial es el consenso, guiado, por supuesto, por la buena fe. ¿qué importancia e implicación tiene el consenso en ese ámbito en el de las decisiones de las Naciones Unidas? Es decir, en la organización de las Naciones Unidas en cuanto a todas las actividades, todo lo que se estudia, se analiza sobre el ámbito espacial. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy interesante. debemos recordar que en el derecho internacional y en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas existen diferentes tipos de toma de decisiones. Las tomas de decisiones pueden ser por veto, por mayoría, por unanimidad. Y para el tema puntual del derecho espacial, teniendo en cuenta las particularidades, los cambios tecnológicos, los intereses que implica, los principios que les mencionaba que son por el en provecho de toda la humanidad, y para fines pacíficos, hace referencia a que se tienen que hacer por consenso. Cuando en su momento los países que estaban tratando de determinar cómo era la mejor manera y cómo dar respuesta a esos interrogantes iniciales que les mencionaba para la época, decían, pues hagámoslo por veto, como lo tienen los países en el Consejo de Seguridad. Y realmente esa fue una propuesta de la Unión Soviética y los Estados Unidos dijeron, no, hagámoslo mejor por mayoría. Entonces, por un lado queda, pues, contradictorios, muy marcadas las dos propuestas y la finalidad realmente es poder decir que es para el bien de todos. Y el consenso hace referencia a que dejemos de lado esas diferencias, a que pongamos la buena fe, a que pongamos el consentimiento con base en el interés de todos, por encima de todo. Y es la razón por la cual se decidió que la toma de decisiones para los temas espaciales eran por consenso, porque efectivamente incluye conceptos de conciliar intereses, de estar de acuerdo, de negociar, y realmente no hay votación, no hay votación. Se pone a discusión el tema, hay una problemática, digamos que se hacen las discusiones respectivas, y al final deciden qué es lo mejor y si todos están de acuerdo, ese es el consenso y eso es lo que se emite para que pueda salir ya como resolución, como declaración. Entonces, básicamente, pues es un concepto muy bonito que implica muchos principios, no solo el de buena fe, sino también el dejar de lado, el del respeto, el de la coherencia, el de la armonía, porque al final se trata de la tierra y de todos como humanidad. Muy bien, muchas gracias. Doctora, cuando nos referimos a los principios, habías citado al de jurisdicción y control. ¿Este principio a qué aspecto se refiere en cuanto a la aplicación de jurisdicción y control? Bueno, esto es uno de los elementos importantes. A ver, para mí es difícil decir porque todos los principios son importantes porque por ellos son principios y son los que orientan el desarrollo de los contenidos de los tratados e incluso las negociaciones. Cuando hablamos de jurisdicción y control y que cómo es el principio, esto se deriva realmente desde el principio de responsabilidad que está establecido en los tratados. Entonces, el hecho de que se defina ya sea por quién es el estado de lanzamiento o por ejemplo en el caso de la Estación Espacial Internacional que es uno de los proyectos internacionales y un gran ejemplo de cooperación internacional por el bien de la humanidad en donde el acuerdo intergubernamental que hicieron los países que iniciaron ese proyecto se decidió que precisamente la jurisdicción y el control se iba a tener dependiendo de los elementos y del personal. Entonces, también tenemos que tener en cuenta de qué estamos hablando, de qué tipo de artefacto espacial, de qué tipo de misión, porque al final la idea es que el país retiene su jurisdicción y su control. Para quien no es abogado la jurisdicción hace referencia a quién sería y a qué país y bajo qué legislación se resolverían los conflictos que pueda suscitar la misión o el incumplimiento eventual de algún contrato o algún daño que se genere y cómo indemnizar. Entonces, precisamente dependiendo de los casos se establece esa jurisdicción y control porque hace referencia desde el principio de responsabilidad y la jurisdicción y control tan es así que es por ello que en los contratos en esa cadena de actores que yo les mencionaba siempre la definen porque no pueden dejar un vacío normativo porque prefieren realmente desde ya definir con base en qué legislación y en qué jurisdicción si es la ley americana o si es la ley rusa o si es la ley de algún país europeo etcétera. Pero cuando hay unas misiones conjuntas como por ejemplo en el caso que les planteo de la Estación Espacial Internacional que de hecho hace poquito no sé si lo recuerdan hubo un tema que surgió de oh, el primer delito cometido desde el espacio decían pero aquí qué ley se aplica qué delito cómo se hace entonces son este tipo de cosas que son novedosas y nos hace pensar y es ir a los principios efectivamente ir a los acuerdos porque pues las agencias espaciales son expertas en los temas lo que los vacíos que identifiquen pues los regulan a través de esos acuerdos intergubernamentales entre agencias y en ese caso realmente hace referencia al artefacto a las personas y se aplicaría la ley del país de origen. Muchas gracias Doctora de acuerdo al proyecto Paraguay del Espacio que seguro te habremos comentado mucho al respecto próximamente se va a lanzar el QTSAT el primer QTSAT paraguayo a la Estación Espacial Internacional y luego ese QTSAT va a ser puesto en órbita el Guaraní SAT 1 ¿Dónde y en qué momento debe registrarse el Guaraní SAT 1 como un objeto espacial? A ver para eso es importante saber efectivamente si el proyecto es solo de la agencia de Paraguay si está en cooperación con alguien quién va a ser el que lo lanza ¿Sí? Porque realmente si nos vamos al tratado de registro quien sea el estado de lanzamiento es el que debe realizar el registro eso no implica que los participantes en este caso Paraguay que no sería el estado de lanzamiento pues haga el registro como tal del satélite que se lanza lo que no impide que efectivamente tenga que hacer los trámites ante la UIT para el tema de posición orbital y para el tema de frecuencias por consiguiente pues depende efectivamente de cómo se organice la misión de quiénes sean los intervinientes y de los acuerdos a los que lleguen los tiempos están claros en el reglamento de radiocomunicaciones porque tiene que haber un tema de coordinación de consultas que no vaya a haber interferencia por la huella del satélite cuando pase en otro territorio entonces todo se hace efectivamente a través de la UIT si mi memoria no me falla creo que son cinco años con anterioridad que toca como empezar a presentar el proyecto y además hay que tener en cuenta no es que uno lance un solo satélite porque el satélite tiene una vida útil de X años entonces hay que pensar si lo que uno quiere es después poner una constelación de satélites reemplazarlo entonces esto es como un ciclo un engranaje una vez uno empiece pues ya empieza a poder anticiparse a los registros que toque realizar perfecto gracias una pregunta de Alejandro Moreno nos dice la propiedad hasta qué punto la propiedad intelectual influye en el derecho espacial cuál es el futuro que se puede esperar desde esa perspectiva y también el derecho de tecnología o technology law bueno realmente perdón es una pregunta de Alejandro Moreno como mencioné ok Alejandro gracias por tu pregunta y por participar en la charla el tema de la propiedad intelectual es un tema que como vemos también está presente en el derecho espacial por el tipo de invenciones que se puedan hacer porque precisamente los tratados y los principios también refieren a las investigaciones científicas que se hagan por ejemplo sobre los compuestos minerales de la luna o de cualquier otro cuerpo celeste y si al final haya invenciones sobre eso pues llegan una serie de cuestionamientos de a quién le corresponde de quién es quién lo explota por cuánto tiempo y si nos vamos a la generalidad nadie puede apropiarse ese es el principio ¿sí? pero al final en la realidad pueden surgir otras cosas entonces es muy importante tener con claridad en esos acuerdos internos qué se decidió quién puso el presupuesto para qué es a ver esta pregunta me lleva a invitarlos también como a pensar en las declaraciones que han hecho algunos países en leyes que han emitido en donde están autorizando para que se inicien misiones espaciales de extracción de minerales en la luna o en algún asteroide entonces pues es un gran interrogante realmente es un gran interrogante porque al final habría un particular o un estado beneficiándose de algo que supuestamente en virtud de los principios de los tratados nos pertenece a todo gracias doctora y una pregunta de Alejandro Moreno también hace referencia al comentario y a las respuestas que estabas dando porque su curiosidad es sobre si la negación de la propiedad común del espacio se podría demandar a este país ante la corte internacional si procede a tratar el espacio como una especie de zona económica especial perdón pero se está oyendo entrecortado no me canso a identificar la pregunta se está robotizando si bueno voy a volver a formular se escucha bien adelante por favor para verificar Alejandro Moreno pregunta en realidad nos dice también quisiera saber cuál es la legalidad de la política actual de Estados Unidos sobre la negación de la propiedad común del espacio se podría demandar a Estados Unidos ante la corte de la Haya si procede a tratar el espacio como una especie de zona económica especial a ver debo empezar contestando la pregunta en que al final todo es demandable todo es demandable si al final hay un uso particular que quiere hacer un país sobre algo que contraviene de cierta manera lo establecido en los tratados y en los principios también hay que tener en cuenta que si bien esas decisiones de esas resoluciones se toman por consenso en el tema de los tratados internacionales existen las particularidades en donde muchas tienen que ser ratificados por los estados e incorporados en sus legislaciones nacionales Estados Unidos puntualmente no ha ratificado el tratado y por ello se excusa en que no le es vinculante ni obligatorio pero para otros efectivamente eso puede ser cuestionable y por eso pues su pregunta es muy al lugar y al final hay expertos hay sectores de la academia que se han pronunciado al respecto y dicen que efectivamente Estados Unidos estaría desconociendo lo que se ha plasmado y lo que ha marcado durante estos largos 50 años el objetivo del manejo del espacio obviamente esto se va a desbordar también tenemos a Luxemburgo que también ha establecido una ley de minería de explotación de minería espacial entonces realmente esto nos lleva a que si bien hay unos principios unos tratados las vicisitudes y las situaciones que se presentan son muy variadas todo al final puede ser cuestionable y de cierta manera esto refleja el aspecto cambiante del derecho espacial la evolución la evolución que se hace del mismo con base a los adelantos tecnológicos entonces para cuando se plasmaron los tratados en su momento pues nadie se imaginó de pronto que casi 50 años después pudiéramos ya que un solo país sin ayuda de nadie lo explotara esto nos va a llevar a muchísimas preguntas y si en 10 años nos reunimos nuevamente veremos otro tipo de casuística que se haya presentado y es la razón por la cual precisamente esas decisiones y esas negociaciones se hacen con base pues en lo que se acuerde y al final pues lo que se lleve a los tribunales correspondientes y al final en un tema de derecho internacional pues sabemos que es la la corte internacional Sí doctora realmente el dinamismo del derecho espacial es increíble los pasos técnicos van por delante y luego el derecho está tratando de alcanzarle con los tratados y los principios Doctora para finalizar y para profundizar el estudio del derecho espacial comentamos que es una es un ejercicio que viene llevando hace más de hace casi 30 años prácticamente para la práctica profesional se realiza una competencia mundial de derecho espacial una competencia anual con un formato Mood Court o un tribunal simulado en la corte internacional de justicia donde debieran dilucidarse en si los casos llevaba a esa instancia que es lo que respondió un poquito la pregunta de Alejandro que lo hizo ahora de acuerdo a tu experiencia doctora como jueza en la Mood Court el año pasado en las rondas latinoamericanas 2019 y a tu experiencia como abogada experta en derecho espacial ¿qué consejo darías a los estudiantes y profesionales en el derecho para incursionar en este campo laboral? a ver la pregunta de cómo incursionar en el campo laboral en este aspecto partiendo de de hacia dónde quiere llegar todo depende del propósito y de lo que la persona quiera como tú mencionabas Ebe existe el escenario de la de la Mood Court que es una simulación que se hace de conflictos que se puedan llegar a presentar con temas hipotéticos modificados de aspectos que se hayan presentado o que puedan llegar a presentarse y para ello pues lo importante es tener el conocimiento primero las ganas primero las ganas la pasión por el derecho espacial por el derecho internacional por el derecho en general porque es que en el derecho espacial acudimos a los principios generales del derecho a las fuentes a las negociaciones a cómo se hace un contrato en fin está todo interrelacionado y al mismo tiempo todo eso tiene en cuenta unos contextos políticos y todo depende de los intereses políticos de los países involucrados y de las situaciones que se presenten entonces digamos que tener las ganas tener el conocimiento los invito a leer sobre esos temas hoy en día es mucho más fácil muchas cosas se encuentran en internet las agencias espaciales tienen sus páginas aplicaciones todo es mucho más fácil tener en mente la situación que se esté presentando y ya pues para trabajar dentro en el ámbito laboral espacial pues es muy variado es muy variado pero al mismo tiempo muy limitado digo muy variado porque hay desde abogados ingenieros economistas expertos en ciencia política hasta médicos en fin hay una cantidad y todas las profesiones son bienvenidas pero al mismo tiempo tiene ciertas limitantes porque al ser un nicho tan especializado pues hay que ser muy creativos también en cómo poder aportar y participar desde la creación de empresa con pequeños componentes que puedan requerirse ya sea para un cohete o para un satélite con la documentación de la misma en el campo de los seguros o sea realmente es muy variado y ahí viene también la creatividad y desde el punto de vista ya de de existencia de empresas como tal pues en algunos países habrá más que en otras realmente los actores son pues son son grandes pero son limitados en la escala mundial y y pues afortunadamente en los últimos años hemos visto un poco más de concurrencia y de competencia en esto incluso también con la creatividad de los nuevos líderes del sector privado que están impulsando causas de este estilo como los que les presentaba hace un momento entonces pues básicamente es como como un interés y y tener todo esto en mente para para poder ser creativo también y saber cómo cómo aprovecharlo y cómo aportar gracias doctora por el consejo doctora Isabel Ardolam infinitas gracias por su tiempo la Agencia Espacial de Paraguay agradece la presentación que hiciste de una manera tan didáctica y sencilla de poder mostrarnos un poco y acercarnos a la normativa espacial esperamos poder contar con tu colaboración quien sabe en un próximo seminario de derecho espacial en la modalidad virtual para todos los estudiantes y profesionales del derecho de carreras afines doctora muchas gracias bueno muchas gracias para todos que tengan un excelente día y que disfruten del tema espacial hasta luego y muchas gracias a la Agencia Espacial Paraguaya quien está impulsando todos estos temas un saludo muy especial gracias doctora saludos para todos y nos vemos el próximo martes 26 a las 14 horas con la presentación de los tratados al que Paraguay está adherido la legislación nacional la conformación de la Agencia Espacial vamos a hablar un poco con la mentora de Space for Women de Latinoamérica y el testimonio de dos paraguayas que compitieron en la MUTCOR de este año así que nos vemos el próximo martes hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!